Hola y bienvenidos a su canal de Celerne. Soy Elena y les compartiré tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. ¿Sabías que el eucalipto es un purificador de las vías respiratorias como de tus espacios? Y requieres hojas de eucalipto frescas y secas, latas surtidas, fósforo o encendedor, plato o pieza cerámica, opcional alcohol, un bol o un recipiente, agua hirviendo, toalla o pan. ¡Empezamos! Primero vamos a realizar nuestro saumador de eucalipto y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes recolectan las latas que tengan en casa de diferentes tamaños, como yo tengo estas de aquí, tengo dos tamaños. Por lo general estas latas tienen, hay tapas que se retiran fácilmente como en este caso y queda de forma lisa todo el contorno. Como hay otras latas que sí hay que, se necesita de una herramienta, uso cortante para cortar, retirar la tapa y bueno queda de forma irregular todo el contorno. Pero ambas sirven para este saumador. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes consiguen eucalipto. Por lo general yo les muestro, el eucalipto viene fresco. Así es como ustedes lo van a conseguir. En algunos casos, si es que tienen suerte, les pueden vender también seco. Pero así es como ustedes consiguen el eucalipto. Y lo que van a hacer es lo siguiente. Una vez que ustedes lo compran, lo atan en la parte superior donde están las ramas y lo cuelgan así, boca abajo. Esto ustedes lo atan ya sea a un cordel, a una reja, a un soporte donde usted puede ir colgando. Así es como debe ir el eucalipto. Y ustedes lo dejan secar. Por, dependiendo de la estación donde ustedes encuentren. Puede ser verano o invierno. Si es en verano, de tres a cinco días, sus hojas ya las encuentran secas. En invierno demora un poquito más, de siete a diez días. Todo depende del frío y la humedad. Y luego lo que vamos a hacer, una vez seco, vamos a deshojar las ramas. Y aquí ya he deshojado mis ramas. Y acá te las tengo sueltas. Tiene este sonido, yo ya tengo secas y secas. Y las ramitas, lo que he hecho es partirlas, en pedazos pequeños, porque también van a formar parte de un ensaupel. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar, voy a trabajar con ambas. Primero con la más grande. Lo que voy a hacer es colocar algunas ramas en el interior, de forma directa. Pero eso sí, luego que ustedes hayan retirado el contenido, lámenlas bien. Lámenlas bien y retiren todo el excedente que puede, todo el excedente de contenido que tengan las latas que ustedes empleen. Las dejan secar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a rellenar con algunas ramas, de forma directa, y vamos a ir introduciendo las hojas. Las hojas, por lo general, son de diferentes tamaños, algunas secas en tonos marrones, otras en tonos verdes, pero igual ya están secas. Las van colocando hasta llenar todo nuestro recipiente. Y así es como les va a quedar el primer saumerio que hemos hecho con esta lata que es aún más alta. Luego voy a empezar a llenar con la silencio. Así es como les va a quedar los saumerios con sus hojas de eucalipto secas. Ahora les voy a explicar el modo de empleo. El modo de empleo de este saumero es el siguiente. Una vez que ustedes ya lo hayan rellenado completamente, les recomiendo que ustedes empleen un plato o una pieza cerámica que puedan tener en casa. Siempre se necesita un aislante porque este saumador se va a colocar en el piso del área que ustedes necesitan ustedes saumar. Entonces, lo que debemos evitar que se produzca algún incidente en el piso donde ustedes apliquen el saumador. Y si ustedes, de forma directa, pueden emplear fósforo o encendedor y seleccionan alguna hojita y se va a encender de forma inmediata. En caso, ustedes pueden también apoyarse con unas cuantas gotas de alcohol. Y igual el procedimiento es el mismo, también lo enciende. Pero eso sí, que siempre lo recomiendo que la una persona adulta y que el área que ustedes necesiten saumar debe estar libre de alguna persona. Ustedes pueden saumar a una habitación, a un ambiente familiar y lo que van a hacer es colocarla en el centro de esa pieza. Ustedes lo colocan y lo enciende y se retira. Por el espacio de un par de horas más o menos, porque ustedes tienen que esperar que se consuma totalmente todas las hojas. Y más o menos en un promedio de dos horas, ustedes ya pueden abrir la puerta y las ventanas. Pero siempre deben tener en cuenta que en ese periodo, observando, si es que no, se produce alguna chispita que pueda tener. Es por eso que siempre yo pido una pieza de plato de losa o una pieza cerámica, para que proteja todo el área, todo el contorno de este saumador. Y lo que va a hacer luego, ustedes ya pueden ingresar a esta habitación y que pueden descansar o, bueno, la actividad que ustedes puedan realizar en él. Este saumador lo que va a hacer es desinfectar también y ventilar sus áreas y ayuda mucho a las vías respiratorias. Este es el saumador casero para sus ambientes. Ahora, para realizar nuestro vaporizador de eucalipto, que por lo general es de uso personal, lo que vamos a hacer es, vamos a verter agua hirviendo sobre un recipiente. En este caso estoy usando un refractario, pero ustedes pueden usar cualquier otro recipiente que resista el agua hirviendo. Y lo que vamos a hacer es colocar nuestras hojas frescas en el interior. Y lo que va a hacer el agua hirviendo, va a activar los beneficios de las hojas de eucalipto. Y va a emitir un vapor agradable que ya se siente en este momento y nos va a ayudar muchísimo a descongestionarnos. Y ya en este momento estoy ya sintiendo el agradable vapor, aroma que emiten las hojas de eucalipto. Lo que podemos hacer es, hay dos formas, acercarnos de forma directa y empezar a aspirar todo el vapor que emite. Pero, por lo general, se suele esparcir, como ustedes están viendo. Entonces, lo que hacemos es cubrirnos. Yo estoy empleando una toalla, pero ustedes pueden emplear cualquier paño o una camiseta o un polo que tengan en casa. Y se lo colocan sobre la cabeza, así. Y lo que vamos a hacer es evitar que el vapor se esparce. Y nosotros podamos adquirir todos los beneficios del eucalipto. Este es otro procedimiento que ustedes también lo pueden hacer. Otra forma que ustedes pueden también emplear el eucalipto de forma natural es el siguiente. Aparte de este que hemos realizado, ustedes lo que pueden hacer es colocar un atado de sus hojas de eucalipto frescas en la ducha. Lo atan bien y ustedes abren el agua caliente. Y lo que va a hacer es que también activen los beneficios del eucalipto. Y ustedes, ese vapor que emite su ducha, también ustedes mientras se van bañando, también los va relajando y también los va ayudando y beneficiando a sus vías respiratorias. Esta también es otra opción que ustedes pueden utilizar, este vaporizador con las hojas frescas de eucalipto. Que consuman, utilicen el eucalipto, ya que es muy beneficioso no solamente para nuestras vías respiratorias, sino también para los ambientes donde nosotros estamos habitando y también favorece mucho para nuestro sistema inmunológico. Así que, utilicen el eucalipto. Agradecemos su preferencia. Suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta a todos nuestros videos, compártanlos, síganos en redes sociales y participen de nuestra grandiosa comunidad de BC Learning. Muchísimas gracias.